Música Música Dime quien será, dime quien será, dime quien será, dime quien será, dime quien será Pero te choro, soy inocente, ella se rechaba como toda una serpiente Dueña del pechado, jugó con mi mente, no le bastaba no fue suficiente Hasta que bailaba, después de ir de frente, luego me decía Que pico si siempre, cometí una estupidez, que de ella me enamore Que esa es mi vida, no me importa lo que diga, así yo soy feliz Que esa es mi vida, no me importa lo que diga, así yo soy feliz Que esa es mi vida, no me importa lo que diga Es que por siempre me voy a quererte, toda la vida mami voy a adorarte Cuando tú vayas mami voy a buscarte, donde te metas mami voy a encontrarte Que ella es como una droga que me consume, que cuando yo la pruebo me trepa en la brube A ella yo la tuve y también la mantuve, y eso solo lo hace que no jure Yo soy suficiente y aquí te llego, si no la tengo te juro que yo me muero Con esa gana y con esto es mi torero, como lo vuelte por otro de baquero Baby yo quiero ser tu guay, ponerte en que tú quieras mi amor Todo a tu lado es más grande, no sabes que tú tienes todo si el amor Por ti yo voy a continuar, firme y fuerte con mi corazón Por ti yo voy a continuar, firme y ajena que no es como tú Ay, esa es mi vida, no me importa lo que digas, así yo soy feliz Ay, esa es mi vida, no me importa lo que digas Díganlo, quisiera que esa es mi vida, no me importa lo que digas Así yo soy feliz Ay, esa es mi vida, no me importa lo que digas Ya, nuevo material, Panama Music Quiero presentarles, al as bajo la manga Yo baster, baster, na pleno back man Machindade, machindade DJ Ana, Alberto Alendral, hey aman DJ Grey ¡Muy bien! Gracias por ver el video